Y con mucho cariño, para el Ecuador entero, el DC, Gianni Félix, el lupia en Perú ¡Eso! ¡A que lo goces! ¡Ey, ey, ey! Solo sin tu amor he perdido entre licor Lloró tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, y es mi culpa, y es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Vamos bailando Manaví, Pedernales, Manta, Portoviejo ¡Allá voy! Solo sin tu amor he perdido entre licor Lloró tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, y es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Vaya con ese mambo sabroso, goza, costa, sierra Y el oriente ecuatoriano, eso Al estilo único, Charindeles te canta Charindeles, le estamos atacando con mucha fuerza a las penas Con buen ritmo tropical y sobre todo con digno representante de esta bella provincia de Maraví Y sobre todo de este sector costero como es Pedernales, tierra que amo mucho Llegamos a ti con el auspicio de Lo estamos prendiendo el ambiente y lo prendemos con buen ritmo tropical Ritmo que en cierta manera conecta a nuestra gente en este viernes, en este cierre de finalísimo de año En la Navidad TV por Sarakey TV Ahora si, damos la más cordial de las bienvenidas a un gran artista internacional Gran calibre, excelente voz Estamos hablando de Janine Bemis Buena Buenas noches Martín, gracias por la invitación Gracias a Sarakey TV Que es mi casa, ya viene siendo mi casa aquí Y saludar a la linda gente de Santo Domingo La linda gente de Santo Domingo que se encuentra viéndome en estos instantes Chévere, yo lo que más deseo Janine Que goces, disfrutes de esta entrevista Porque en cierta manera te has ganado de este maravilloso público Además tú ya eres parte de Santo Domingo Porque, y sobre todo de Sarakey TV Sarakey Televisión Ya has participado acá en algunos eventos En el año 2009 estuviste en el Cyber Music 2013 estuviste representando a Mark Anthony Tantos eventos que has participado Y en verdad que en cierta manera te sientes muy identificado con Sarakey Televisión Así es, me siento muy identificado Agradecerle, así como vuelta Diciendo los pasos que he tenido A los 19 años fue mi carrera Y en el cual yo me inicié aquí con Sarakey Cuando había ese programa que se llamaba Sarakey Cyber Music Conductora era, que Dios la tenga su santa gloria Era nuestra, que siempre la recordaremos Como es Estefanía Loro Perfecto Veo que tienes tu talento Ha ido evolucionando Ha ido creciendo Te admiro mucho Mi respeto Janine Gracias Tu evolución, tu crecimiento Es increíble Nosotros conocemos tus pasos Cómo iniciaste Y verlo ahora Janine Esta producción de Me Emborracharé Está fuera de serie Ya está a otro nivel Y Janine Te auguramos éxitos en tu futuro Como gran artista internacional Y artista de música tropical Gran representante Digno representante de nuestro país De Ecuador Y sobre todo de esta tierra tan bella Como es la provincia de Manaví Y Pedernales Un saludo a toda la gente que nos ve Nos observa y está gozando De este finalísimo de año Un saludo fraterno y un fuerte aplauso Para Pedernales Que en este momento Se integran en nuestra programación Y nosotros estamos sonando Como un cañón en Pedernales Gracias, gracias En este instante vamos a hacer Un breve corte Y al retornar Nos conectamos Nos vamos a enchufar En grande Con el ritmo de Janine Vélez Pausa y volvemos Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé En verdad que estamos disfrutando De este fin de semana De este viernes Nuestro repris A partir de las 20 horas Este sábado A partir de las 20 horas Es nuestro repris De La Navidad TV Por Saracay Televisión Lo estamos gozando Lo estamos disfrutando Permitimos que el ritmo La música tropical Logre compenetrar En lo más profundo De nuestro ser Para así Desde acá Activar esa alegría Que necesita Nuestro público Nuestra gente Y con un grande Como es Janine Vélez ¿Qué se viene En los próximos años Janine? ¿Te vas a seguir Emborrachando? Ya no Ya no vas a interpretar Temas de Ya no De borrachar Sí, temas Para las personas Que gustan De este género De música Como lo es Me emborracharé Vendrán más temas También Se viene el 2020 Se viene con Me vengo con más temas Tropicales Bailables Se viene un tema Que se llama Huellas Próximamente Estará ese tema También sonando Lo compartiré También con Martín Y la producción Gracias mi querido Janine Vélez Llegamos a ti Gracias Al gentil auspicio B Gracias Ya prácticamente Estamos cerrando Nuestra programación Y a la vez Estamos cerrando Este año 2019 Con mucha alegría Sí Los ganadores Carlos Gómez Matilde Rosa Teresa Benavides Los ganadores De este fin de semana Gracias Gracias a todo el equipo Gracias Michelin Gracias a todo ese personal Al equipo de sonidos Camarógrafos Sonidistas Productores Directores Y gracias también A sus principales películas Es así como estamos cerrando Y los dejamos con Janine Vélez En el finalísimo De La Navidad TV Por Saracay Televisión Y con más sabor Para el Ecuador entero Al estilo único Janine Vélez El cupiambero Pa' que lo goce Otra vez Otra vez Por la ciudad Tomé mi resto Y mi tiempo Y a la distancia De regreso En mis pies Solo yo Y mis deseos De triunfar Si alguna vez No me pueda pasar Cambiar tus sueños Por dinero No pierdas De lo que Llegaste a desear Solo un hombre Y su deseo Y su deseo De triunfar Y es que Ojo de Tigre La emoción De luchar Levantar Para arretar El rival Es el último Que queda Y anda por la ciudad Y se esconde En las calles De demás Ojo de Tigre Mis saludos Para la provincia De los ríos Quevedo Pinces Babaoyo Guayas Coselo Con cariño Otra vez Por la ciudad Tomé mi resto Y mi tiempo Y a la distancia De regreso En mis pies Solo yo Y mis deseos De triunfar Si alguna vez No me pueda pasar Cambiar tus sueños Por dinero No pierdas De lo que Llegaste A desear Solo un hombre Y su deseo De triunfar Y es que Ojo de Tigre La emoción De luchar Levantar Para arretar El rival Es el último Que queda Y anda Por la ciudad Y se esconde En las calles De demás Ojo de Tigre Vaya con ese mafo Sabroso Sabroso Vamos bailando Bien jugador Al estilo Único De Janine Félix Y es que Ojo de Tigre La emoción De luchar Levantar Para arretar El rival Es el último Que queda Y anda Por la ciudad Y se esconde En las calles Estén más Ojo de Tigre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!